Muy buenos días a todos. Soy Ignacio Fernández y tengo la satisfacción durante los próximos minutos de coordinar esta sesión telemática y digital. Estamos en lo que seguramente será el encuentro más digital y más masivo de la pandemia en Castilla y León. Más de 600 empresas inscritas y unos cuantos de cientos más de personas que se encuentran conectados en este desayuno virtual que, además, puede seguirse vía streaming por el canal en abierto de la Junta de Castilla y León. Sean todos ustedes bienvenido, presidente, consejero, muy buenos días. Y, en fin, vamos a darles algunos detalles y mucho ánimo en estos momentos de especial dificultad en una circunstancia inédita en generaciones. Me acompañan, como digo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carrido. Hoy todo el proyecto europeo está involucrado en los fondos de recuperación. Para España representa el mayor desafío en décadas. Es muchísimo dinero que tenemos que saber aprovechar como palanca para el futuro. Pronto nos vamos a familiarizar con acrónimos como los PERTE. Se hablará mucho de los requisitos de los proyectos, cuáles pueden presentarse y cuáles no. Pues bien, esta mañana tendremos el primer avance potente de lo que Castilla y León puede hacer en este terreno y el modo como la Administración autonómica puede ayudar. ¿Mecánica de este encuentro? Pues es muy sencilla. En primer lugar, va a intervenir el presidente, a continuación el Consejero de Economía y Hacienda. A través de una presentación, el PowerPoint va a trasladar los detalles de este plan. Les invito a quienes nos siguen a que, a través de la herramienta virtual, a que pongan en modo toda pantalla esta presentación en PowerPoint para que puedan verla con más claridad. Y por último, tendremos un tiempo para las preguntas. Momento en que me emplearé a fondo para agruparlas del modo más eficiente posible, de manera que puedan ser respondidas la mayor cantidad de ellas. Así que, sin más dilación, doy ya la palabra para que introduzca el acto al presidente de la Junta. Señor presidente de Mallaco. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias al consejero de Economía y Hacienda. También he visto a la consejera de Empleo. Y, por supuesto, muchas gracias a todas las personas, empresarios y empresarias que nos estáis acompañando. Quiero contextualizar esta reunión. El mismo presentador, Nacho, nos planteaba que es una reunión virtual, probablemente sea una de las más importantes, si no la más importante, que hemos realizado. Y esto tiene bien a las claras, nos deja bien a las claras, que estamos tomando decisiones en un contexto difícil y, ¿por qué no decirlo, inédito? No nos hubiéramos imaginado hace un año que tendríamos una reunión de estas características, con mascarillas puestas, con una pantalla detrás, con cientos y cientos de empresarios y empresarias que nos están siguiendo. Estamos intentando, por tanto, desde la Junta de Castilla y León, conjugar, por un lado, el conocimiento, el saber de los expertos, por otro lado, nuestra responsabilidad institucional y, por supuesto, la cooperación, que en estos momentos es más imprescindible que nunca. No solo cooperación dentro del ámbito de una comunidad autónoma o dentro de un país, sino también la cooperación desde el punto de vista económico, técnico, científico, también en el ámbito de la Unión Europea. El lema inspirador de la Junta de Castilla y León a lo largo de todos estos meses ha sido bien claro, proteger la vida, proteger la salud, haciendo el menor daño posible a la economía. Solo desde la seguridad sanitaria podremos asentar unas bases sólidas y firmes para poder apostar por una recuperación económica y de empleo. Por eso, es de obligado cumplimiento que haga unas breves reflexiones sobre lo que ha acontecido en las últimas horas, en los últimos días. Como saben ustedes, la Junta de Castilla y León y yo, como el presidente de la Junta de Castilla y León, decidimos anticipar el toque de queda a las 20 horas porque entendíamos que era una medida efectiva y útil, así se ha demostrado, y era una medida necesaria y ha sido y es una medida eficaz con los datos que teníamos en esos momentos. El Tribunal Supremo ayer, a través de un auto, sin entrar en el fondo de la legalidad del asunto, suspendió los efectos y, lógicamente, lo que hicimos fue adoptar dos decisiones. Por un lado, someter, respetar la decisión del Tribunal Supremo y, por tanto, el toque de queda pasarlo de las 20 horas, donde ha estado en activo los últimos 31 días, a las 22 horas, que es el horario de toque de queda que lo teníamos desde el inicio del estado de alarma a finales del mes de octubre. También adoptamos otra decisión dentro de nuestra responsabilidad y con los contagios, con la ocupación hospitalaria y, en especial, de las UCI, entendíamos que si el toque de queda antes de ayer era necesaria y útil, teníamos que adoptar una medida de similares características, la que nos permitiera la legislación sanitaria y, por eso, tomamos, como digo, una medida equivalente, que fue el cierre de actividades y establecimientos no esenciales a las 20 horas. Quiero decir que lo que buscamos es el mismo objetivo, reducir los contagios, que tanto esfuerzo nos ha costado a todos. Recuerdo también que, cuando tomamos la decisión, la subida de los contagios era vertiginosa, un crecimiento del 150%. Ahora bajamos al 50% cada semana respecto a la semana anterior. También es una bajada vertiginosa en los contagios y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos. Y quiero agradecer, desde luego, a las personas de Castilla y León el esfuerzo para conseguir este esfuerzo. Sé que son medidas duras y, en especial, medidas duras para las empresas, para las familias y, por tanto, hay que hacer ese reconocimiento y ese agradecimiento de ese esfuerzo. Pero quiero recordar que, cuando tomamos esta decisión, cuando tomé esta decisión el 15 de enero, teníamos una disyuntiva ante los gravísimos datos epidemiológicos y sanitarios que estábamos viviendo. Teníamos la disyuntiva de anticipar el toque de queda o bien anticipar el cierre de toda la actividad comercial, de hostelería, de establecimientos, a las 18 horas. Porque, claro, con el transcurso del tiempo tal vez a alguien se le pueda olvidar esa disyuntiva. Y, por tanto, optamos en aquel momento por la medida que era menos gravosa para la economía. Y hoy, ahora mismo, debemos seguir reduciendo los contagios. Tenemos que continuar apostando por reducir los ingresos o los hospitales. Yo creo que nuestra apuesta por la protección de la salud, por la protección de la vida, es fundamental. Insisto, con medidas preventivas, con medidas como lo que estamos haciendo, las pruebas de antígenos, los cribados masivos en las distintas poblaciones, una política de rastreo muy certera, eficaz y efectiva. Y también una apuesta por la vacunación en la que, bueno, como estamos, como se ven en las estadísticas, Castilla y León está en los lugares de privilegio en cuanto a la inoculación de la vacuna. Es verdad que cuanto antes reduzcamos el impacto del virus, más rápidamente se activará la economía. Solo, una vez más, vuelvo a insistir, desde la seguridad sanitaria, podremos afrontar la recuperación económica y de empleo. Lo más sencillo, probablemente, es no hacer nada, pero también es lo más irresponsable. Por tanto, yo como presidente y la Junta de Castilla y León estamos tomando decisiones que buscan eso, seguridad sanitaria para reactivar la economía y el empleo. Saben ustedes, sabéis vosotros, que esta pandemia está generando una crisis que azota los propios cimientos de la sociedad en su conjunto y, especialmente, los empresarios lo conocéis fundamentalmente, porque lo sufrís en vuestra vida cotidiana, en vuestra labor cotidiana, en vuestro trabajo, en vuestras circunstancias. Los datos macro que vamos conociendo muestran una caída, tanto en términos de Producto Interior Bruto y de empleo, que va a requerir un gran esfuerzo para poder volver a los indicadores previos a la pandemia. Los datos reflejan, es verdad, que en Castilla y León estamos teniendo un mejor comportamiento que la media nacional, pero lejos de ser esto autocomplacencia, a todo lo contrario, son datos, desde luego, preocupantes, en el conjunto de España y también en Castilla y León. Es verdad que en estos meses hemos adoptado medidas con las que queremos hacer frente a la situación que estamos viviendo y, por supuesto, para minimizar el impacto y la brusca caída de la actividad económica y del empleo. Muchas de estas medidas las hemos adoptado con vuestra participación directa, a través de los órganos de los que formáis parte, medidas para apoyar a los sectores y colectivos más afectados, los conocéis perfectamente, dentro de nuestro marco competencial y también dentro de nuestra capacidad presupuestaria. Por un lado, hemos facilitado liquidez a las empresas, por otro lado, estamos facilitando ayudas directas a empresas, pymes y autónomos, manteniendo una fiscalidad moderada y, desde luego, aprobando también moratorias fiscales. Quiero recordar que acabamos de aprobar los presupuestos más altos de la historia de la comunidad. 12.291 millones de euros que están diseñados, por un lado, para afrontar la pandemia y proteger la salud. Por otro lado, también para impulsar la recuperación económica y el desarrollo de nuestra tierra. Consideramos que es imprescindible ahí la labor, la colaboración público-privada. Y, por otro lado, también para blindar las políticas sociales, para apostar por la igualdad y por la solidaridad desde todos los ámbitos. Queremos, por tanto, que estos presupuestos sean un paso, un elemento fundamental para impulsar la modernización de nuestra tierra. Hoy, un año después de la declaración oficial de la pandemia, tenemos que afrontar el futuro, sin duda alguna, con la vista puesta en la vacuna, porque es la puerta que abrimos a la esperanza de una recuperación económica para que sea realidad en este año 2021. Y en esa recuperación, los fondos, los instrumentos financieros europeos, son una oportunidad que queremos aprovechar. Quiero hacer una especial incidencia en estos momentos en los que hay fuerzas políticas que hacen un claro antieuropeísmo, que hoy día la vacuna es gracias a Europa. Hoy día esos fondos, ya los denominamos europeos, tenemos que hacer un reconocimiento a Europa como la oportunidad que se nos ofrece a los empresarios, por supuesto, pero a las personas, a la sociedad en su conjunto. Esa vocación europeísta que ha tenido nuestra tierra es fundamental manifestarla en estos momentos, no solo por la vacuna o por los fondos europeos, sino porque esa integración, esa colaboración de todos es imprescindible. Los fondos europeos nos tienen que ayudar para impulsar una transformación digital que veníamos anunciando antes, que en esta legislatura tenía que ser desde luego la transformación digital de nuestra tierra. También estos fondos europeos nos tienen que ayudar para apostar claramente por el medioambiente, por un desarrollo sostenible en nuestra comunidad autónoma, porque yo creo que si hay una comunidad autónoma que hace una apuesta clara por el medioambiente, esa es Castilla y León. Y en España, si se quiere hablar de medioambiente, de ecología, de apuesta por un futuro verde, Castilla y León tiene que estar presente. Queremos promover la cohesión económica, social y territorial de nuestra comunidad y lo queremos hacer mejorando la competitividad de las empresas, de los pymes, de los autónomos y su posición en el mercado. Lo hemos dicho desde el primer momento. La Junta de Castilla y León queremos ser un gobierno transformador con la modernización como herramienta de transformación de una sociedad cada día más necesitada de recursos eficaces. Y en este sentido, creo que los fondos europeos son el complemento ideal para conseguirlo. La Junta de Castilla y León, bueno, no solo la Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma de Castilla y León en su conjunto, hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que no solo gestionamos bien, sino que sabemos aprovechar las oportunidades que se nos han dado de los fondos europeos. Podríamos hablar de la política agraria común, que también tiene no solo el componente de ayudas directas a los agricultores y ganaderos, sino que también sirven para la modernización de todo el sector de agroalimentación de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, esa eficacia en la gestión y esa capacidad de adaptarnos y de aprovechar los recursos económicos que nos han venido de Europa nos ponen en un primer lugar en la puerta para llamar y pedir con solvencia de nuestro trabajo anterior. Estamos haciendo también, desde hace tiempo, un trabajo en el que estamos abriendo un proceso de participación, un proceso abierto, contando con toda la sociedad en su conjunto. Hemos creado una oficina de coordinación de fondos de la Unión Europea para sacar el máximo partido a cada euro que llegue. Estamos, desde luego, haciendo los deberes y ahora toca que la oportunidad que se nos brinda se convierta en una realidad. Para ello, vuelvo a insistir en una idea que mencioné al inicio de mi intervención. Para ello, llega la colaboración público-privada, que no solo es una vocación de la Junta de Castilla y León, de todas las consejerías, sino que es, además, necesaria y obligada. Es imprescindible. Las administraciones y la iniciativa privada debemos ir de la mano. Frente a quienes solo creen en lo público, frente a quienes solo creen en lo privado, nosotros apostamos claramente por esa vocación de colaboración público-privada, en respetar, desde luego, la iniciativa privada y en ayudar desde las administraciones públicas y, en este caso, desde la Junta de Castilla y León, porque creo que unir esfuerzos es imprescindible para gestionar mejor, para gestionar con eficacia los recursos. Vosotros estáis perfectamente acostumbrados a buscar oportunidades, también asumir vuestra responsabilidad como motor económico y generador de empleo. Y, además, lo hacéis con un compromiso muy alto con esta tierra, con Castilla y León. Y os quiero agradecer, como presidente de la Junta de Castilla y León y como todos los representantes del Gobierno de Castilla y León, os lo quiero agradecer, porque en estos momentos se necesita más que nunca de vuestro empuje, de vuestro olfato y también de vuestro coraje. Quiero deciros que la tarea no va a ser sencilla, lo sabemos, pero también quiero deciros que juntos lo vamos a conseguir. De eso estoy absolutamente convencido. La Junta de Castilla y León, el Gobierno que presido, que sepáis que no nos va a faltar a ninguno de los miembros capacidad de trabajo, empeño, determinación, igual que a todos vosotros, porque en eso quiero deciros que también aprendemos de vuestro día a día cotidiano. Aquí hay que decir que es muy oportuna esta jornada. Espero que sea fructífera y que sirva para resolver cuantas dudas puedan surgir en este proceso. Por mi parte, no tengo nada más que decir. Quiero agradecer a todos vuestra conexión, vuestra participación, las preguntas posteriores y no me extiendo. Yo ya cedo mi turno al consejero de Economía y Hacienda, que va a profundizar todavía con un detalle más técnico las cuestiones de mayor interés sobre la precisión técnica de estos fondos europeos. Muchas gracias, presidente. Le recuerdo que tienen la oportunidad de preguntar. Ya estamos recibiendo bastantes preguntas, luego las formularemos. Y le recuerdo también que a partir de ahora tendremos una presentación en PowerPoint, de la cual podrán hacer uso a toda la pantalla las más de 500 conexiones que en este momento tenemos establecidas con este desayuno virtual. Adelante, Carlos. Pues muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, presidente. Y gracias a todas las personas que se han conectado aquí esta mañana y que demuestran también el interés, la importancia y la esperanza que todos tenemos en la capacidad transformadora de estos fondos de la nueva generación de la Unión Europea. Esta mañana la queríamos dedicar sobre todo a la idea de que podamos aprovechar estos fondos en Castilla y León. Sabemos que el que estos fondos lleguen en buena medida a nuestra comunidad autónoma va a depender sobre todo de la capacidad que tengamos de presentar proyectos de carácter empresarial. Y esto parte desde las empresas. Y por tanto, desde aquí queríamos animarles a trabajar en la presentación de proyectos y a decirles que estamos a su disposición para colaborar con todos ustedes en la presentación de estos proyectos. Porque cuanto más proyectos presentemos, cuanta más calidad tengan estos proyectos, más fondos van a llegar a las empresas de Castilla y León. Por tanto, más capacidad de transformación, de consolidar de empleo vamos a tener con esta iniciativa. Haré una pequeña presentación de estos fondos, de lo que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma, de algunos consejos que le podemos dar en relación con los mismos y daremos luego lugar al turno de preguntas que, sin duda, quizás sea lo más importante de esta sesión. Tienen ustedes ya la información de este PowerPoint, los fines a alcanzar con estos fondos de la nueva generación, los objetivos principales de los mismos. Yo no quiero detenerme, lo tienen ustedes aquí y la idea nuestra es colgar toda esta información en la página web de la Junta de Castilla y León para que lo puedan consultar ustedes con todo el talle posterior que estimen oportuno. Figuran aquí los criterios estratégicos, las áreas concretas y las prioridades de inversión en cada una de las áreas y materias que sean de especial importancia. Las áreas, como es natural, pues tiene que ver con la creación de empleo de calidad para la digital. Nos acompaña también la consejera de Empleo e Industria en esta sesión. Transformar la sociedad en una referencia en educación, aprovechar la transición ecológica para liderar la economía verde, devolver la sanidad a su posición de liderazgo y tener una administración digital eficaz y transparente. Sí que me quiero detener un poco en el contenido global de estos fondos. El marco financiero plurianual para la Unión Europea en este periodo que ahora se inicia, en el 21-27, va a disponer aproximadamente para toda la Unión y para todo el periodo de siete años de 1,8 billones de euros, algo más de 1,8 billones de euros. De ello, aproximadamente algo más de un billón de euros, un billón 87.000 euros, pues tiene que ver con el marco financiero plurianual tradicional, es decir, 1,1 billones de euros en números redondos. Y a esto se une 750.000 millones de euros de los fondos de la nueva generación que nos van a hacer superar esa cifra que decíamos de 1,8 billones de euros en el conjunto de la Unión. Esta es la gran novedad de este momento, que junto al escenario tradicional de los fondos europeos, del marco financiero plurianual que ha servido para transformar Castilla y León, que ya en el año 86, cuando España se incorporó a la Unión Europea, pues se nos consideró como una región menos desarrollada, que luego pasamos en algún periodo posterior a región en fase de desarrollo y que ahora estamos en el grupo considerado por la Unión Europea de regiones más desarrolladas, pues tiene la oportunidad de transformar con mecanismos adicionales. Esto es lo que hoy nos ocupa, porque lógicamente los fondos tradicionales, los fondos habituales del marco financiero plurianual son conocidos por todos ustedes. El FEDER, el FEADER, el Fondo Social Europeo y la PAC como instrumentos fundamentales y lógicamente algunos otros fondos de los cuales las empresas ya han podido hacer en el pasado. La novedad ahora son el esfuerzo que hace la Unión Europea por endeudarse como Comisión Europea por primera vez en la historia y por facilitar este endeudamiento al servicio de la transformación en este contexto de la pandemia. 750.000 millones de euros que se van a poner a disposición los próximos tres años para gastar los próximos seis años. De estos fondos, España va a ser el segundo país más beneficiado. Aproximadamente 140.000 millones de euros van a llegar a España en términos de precios corrientes, constantes, perdón, con lo cual la cifra definitiva de términos corrientes variará en función de la inflación y los ejercicios. Aproximadamente la mitad de estos fondos, unos 70.000 millones de euros van en forma de subvenciones y el resto en forma de préstamos. De los 750.000 millones de euros, lo ven ustedes, se distribuyen en siete grandes mecanismos. El primero de ellos es el MRR, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que aproximadamente absorbe el 90% del total de estos 750.000 millones de euros, 672.500 millones de euros. La mitad en préstamos, la mitad en ayudas. El otro fondo relevante es el fondo RIAC-UE, con 47.500 millones de euros. El resto son complementos de fondos ya actualmente existentes y que están disponibles, pero se dotan con cantidades adicionales a las actualmente vigentes. Los fondos de la transición justa, 10.000 millones de euros, que tienen que llegar, en el caso de nuestra comunidad autónoma, a las cuencas mineras y a la zona afectada por el cierre de la central nuclear de Garoña. Hagámonos una idea que el marco financiero plurianual contiene 7.500 millones de euros de fondos de transición justa, a lo cual se incorporan 10.000 millones de euros adicionales, hasta un total de 17.500 millones para estos fondos de transición justa. España va a recibir el 4% de estos fondos, unos 700 millones de euros. Una parte de esos llegarán a Castilla y León. Para desarrollo rural, como complemento de los fondos de desarrollo rural, 7.500 millones de euros adicionales a los existentes en el marco financiero habitual. Del programa INVES-UE, 5.600 millones. Horizonte Europa, 5.000 millones. Y Rescue, 1.900 millones de euros. Estas son las cifras globales. El destino de estos fondos de la nueva generación, el 37% tienen que ver con acciones de transición ecológica, la economía verde y el 20% para economía digital. Por tanto, entre estas dos grandes finalidades se va a absorber el 57% de los fondos de la nueva generación de la Unión Europea. Esto nos da una referencia muy clara de dónde estamos hablando. La Junta de Castellón, desde el primer momento, se ha puesto en marcha para recibir estos fondos. El propio Consejo Europeo, ya en el mes de junio, aprobó el marco general de este plan financiero plurianual y ya en el mes de junio, en Castilla y León, firmamos un pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios mayoritarios en las Cortes de Castilla y León. Algunos de estos apuntes, de estos puntos de ese acuerdo, tenían que ver con el destino y aprovechamiento de estos fondos de la transición justa. Y ya inmediatamente, en el mes de septiembre, creamos ya un mecanismo de coordinación y participación. En el mes de septiembre, creamos la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea, en donde establecemos la coordinación entre todo el Gobierno de Castilla y León y todas las consejerías en este mecanismo e iniciamos el mecanismo de participación, porque aquí el protagonismo no solo es de los gobiernos, tiene que ser de toda la sociedad y, en este caso, fundamentalmente, de las empresas. Tienen ustedes el contenido de esa Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea, está regulada en el boletín del 11 de septiembre del año pasado, se acordó el 10 de septiembre su composición y sus principales funciones. No entro a detallar, lo tienen ustedes en la página web de la Junta de Castilla y León, porque hemos abierto un banner específico de los fondos europeos, dada la importancia que tienen para que puedan tener ustedes información y puedan participar a este respecto. Y hemos creado un mecanismo de participación en el ámbito de Castilla y León, que trata, por un lado, de aprovechar los órganos que tenemos ya de participación, sin duplicar ya los ya existentes, y crear alguno nuevo cuando sea necesario, cuando sea imprescindible por la necesidad del destino de los fondos. Los seis órganos fundamentales de participación de los ya existentes son el Consejo del Políticas Demográficas, el Consejo Agrario más el Comité del Cooperativismo Agrario, el Consejo Castellano y León de Salud y la Plataforma del Tercer Sector Social. Por tanto, fundamentalmente, diálogo social, empresarios y sindicatos, políticas demográficas como reto fundamental de la comunidad, el sector agrario, el sector de la salud y el tercer sector en el ámbito social. Y nos parecía oportuno crear tres mesas específicas, dado el destino de los fondos, para dar participación adicional. Una mesa empresarial, donde queremos contar allí con la participación de empresas relevantes, a propuesta, en este caso, de COE Castilla y León, de las Cámaras de Comercio de la Asociación de la Empresa Familiar o de Iberaval. Una mesa científico-tecnológica, donde contaremos con las universidades, con los centros tecnológicos, con los clústeres empresariales, con los centros de empresas de innovación. Y, finalmente, una mesa de coordinación con las corporaciones locales, porque queremos que toda esta información llegue al mundo local de Castilla y León, un mundo local con nueve diputaciones provinciales, con 2.248 ayuntamientos. A partir de ahí, el trabajo que estamos haciendo es a través de tres fases. El primero de ellos es el diseño de una estrategia de iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León, una biblioteca de proyectos que podrían ser financiados con fondos europeos y, finalmente, una relación de proyectos que vamos presentando ya para su financiación y que, por tanto, tienen orientación ya financiera o presupuestaria. Aquí tienen este documento estratégico que enviamos ya al Gobierno el día 6 de octubre del año pasado, que se envió previo información y comunicación y participación de muchísimos agentes de toda la sociedad a través de ese mecanismo de participación. El propio presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con todos los líderes de los partidos políticos que tienen representación en el arco parlamentario de la Cámara Autonómica y ha dado lugar a un documento final propuesto por diez componentes y 71 iniciativas estratégicas. Tienen aquí estos diez componentes que no paso a detallarles para dar lugar a más preguntas, pero ahí viene la relación completa de lo que estamos hablando cuando hablamos fundamentalmente de la transformación de nuestra comunidad y de aprovechar los fondos europeos, los diez componentes a los que ustedes tienen referencia, que tratan todos los ámbitos fundamentales de transformación de Castilla y León y que tratan de financiarse en gran parte por estos fondos de la nueva generación de la Unión Europea y aprovechar también para influir en las decisiones europeas y los reglamentos europeos en torno a los problemas de nuestra comunidad y otras como las nuestras, que lógicamente se puede beneficiar de estos fondos. Hemos elaborado una biblioteca de proyectos en colaboración también con las empresas que han querido remitirlos, en relación también con las distintas consejerías. Se ha trasladado ya al Gobierno de España y se ha aprobado por el Consejo de Gobierno. Esto ocurrió ya a finales del año pasado. Hasta la fecha esta biblioteca de proyectos en Castilla y León está compuesta por 446 proyectos por un importe global de 6.500 millones de euros. De ellos, de esos 446 proyectos, 296 tienen un componente digital y 206 se relacionan con la transición verde, que son los objetivos fundamentales de estos fondos de la Unión Europea. Y 182 tienen carácter público, 137 carácter privado y 127 un carácter público-privado de esta colaboración público-privada a la que anteriormente hacía referencia el presidente de la Junta de Castilla y León. Estos son proyectos que tenemos ya identificados y que en la medida de lo posible iremos presentando si las circunstancias y las convocatorias nos lo van permitiendo. Estar en la biblioteca no da derecho a recibir fondos europeos, pero naturalmente es un paso en la maduración de proyectos de inversión que luego puedan ser presentados ante la Unión Europea. Y a partir de ahí estamos ya en la fase final, que es el mecanismo de articulación de estos fondos, el mecanismo europeo de resiliencia y a través de la presentación de las manifestaciones de interés y esas convocatorias y la respuesta a las mismas. ¿Cuál es, en definitiva, el mecanismo básico por el cual las empresas pueden llegar a tener estos fondos europeos? Pues el mecanismo básico es a través de varias vías. El primero de ellos, lógicamente, es a través de estos proyectos vinculados a esas manifestaciones de interés que ahora referiré y que dan lugar a la presentación de proyectos tractores, donde hay participación de pymes, donde se afecta a todo un sector estratégico y, por tanto, ahí pueden participar desde empresas grandes tractoras hasta pequeñas y medianas empresas que se benefician de esos proyectos tractores. En la medida en que esos proyectos sean beneficiados o sean financiables, hay una fuente de atraer recursos hacia empresas en nuestra comunidad autónoma. Un segundo instrumento pueden ser las propias convocatorias que se realicen desde la Administración autonómica o desde el Gobierno de España, según las circunstancias, con cargo a fondos europeos, siempre en concurrencia competitiva y que iríamos sacando en la medida en que vayamos obteniendo capacidad de vincular esos proyectos, esas iniciativas a proyectos de convocatorias concretas. Y una tercera fuente es la fuente tradicional de obtención de los fondos e iniciativas que ya todos ustedes conocen, por ejemplo, los vinculados, en el caso de FEADER, las industrias agroalimentarias que son conocidas por muchos de los que están aquí presentes. Las manifestaciones de interés actualmente, a día de hoy, las que se han convocado son las que tienen ustedes aquí en la relación que se presenta. Algunas convocatorias siguen abiertas. La última de ellas tiene de plazo de resolución hacia el 28 del día de febrero de este mismo mes y luego tienen algunas que ya están cerradas, pero que van en temas muy diferentes. Desde el sistema energético, infraestructura eléctrica, redes de transporte inteligente, almacenamiento energético, energías renovables, economía circular en el ámbito de las empresas, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, apoyo al transporte sostenible y digital, hidrógeno renovable, reto demográfico, movilidad eléctrica, sostenibilidad industrial, conectividad digital, ciberseguridad o despliegue del 5G. Esto es importante porque a las empresas van a llegar fondos directamente a través de estas iniciativas, bien de los MDIs y de los PERTES correlativos, bien a través de las convocatorias que se realicen, pero en la medida en que seamos capaces de dinamizar sectores productivos concretos y específicos, también esto va a suponer lanzar fondos para las empresas. Es verdad que va a haber empresas constructoras que pueden no beneficiarse directamente de los fondos europeos, pero en la medida en que estas empresas participan en un sector que va a ser dinamizado por todo lo que tiene que ver por el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, pues van a ser beneficiados indirectos de estos fondos europeos, porque si hacemos traccionar y crecer un sector productivo, toda la economía, todas las empresas vinculadas a ese sector productivo se van a beneficiar directamente de la actividad de ese sector productivo. Aquí tienen ustedes que es un plan estratégico para la recuperación y transformación económica, el PERTE, que es la respuesta a estas manifestaciones de interés. ¿Cuáles son los proyectos de carácter estratégico que exigen esa colaboración público-privada, que tienen capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española? ¿Y qué son criterios para declarar en su momento un futuro PERTE, que contribuya al crecimiento económico, la creación de empleo, que permita unar conocimientos, experiencia, recursos financieros, sectores económicos, que tenga un importante carácter innovador o aporte valor añadido en términos de I más, de más I, que sea importante en términos cuantitativos o cualitativos o suponga un nivel tecnológico o de riesgo financiero muy elevado, que favorezca la integración y el crecimiento de las pymes y el impulso de entornos colaborativos y que contribuya a los objetivos del plan de recuperación y transformación del conjunto de la economía española? La participación todo tipo de entidades públicas y privadas, la ejecución y los requisitos, en este caso los despertes del sector industrial. Yo ya por ir terminando, ¿qué es lo que tenemos ahora por delante? Pues ahora, a la luz de estas manifestaciones de interés y los PERTE presentados, el Gobierno de España hará una clasificación, creará un registro y ya este registro servirá de base para ir haciendo las convocatorias. Se analizarán estos PERTE para ir definiendo estas convocatorias y ahí esperemos que se cuente con las comunidades autónomas y finalmente se aprobarán las convocatorias de ayuda para la presentación de proyectos. Por tanto, en definitiva, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿alguien que no se haya presentado ya un PERTE o no pueda presentarse tiene derecho a ayudas europeas? Pues la respuesta es sí. El haberse presentado a un PERTE no da derecho a recibir ayudas europeas, no haberse presentado no te excluye, pero haberse presentado lógicamente te hace participar en un proceso de definición de estas convocatorias, donde lógicamente esas convocatorias se adapten más al modelo productivo, en este caso de España y el propio de Castilla y León, para recibir estas ayudas. Algunos datos ya relevantes, por ir finalizando. Estas iniciativas europeas para empresas van a exigir cofinanciación por parte de las empresas. Por tanto, en ningún caso estas ayudas van a suponer una ayuda al 100% del volumen de la inversión. Va a ser un porcentaje de la inversión, pero no el completo plan de la inversión que va a exigir, por tanto, una financiación y un riesgo por parte de las empresas correspondientes. En segundo lugar, todas las inversiones del mecanismo de recuperación y resiliencia están sujetos a la normativa de competencia y ayudas de Estado y, por tanto, a todo lo que significa el tema de la competencia en el marco de la Unión Europea. Por tanto, no se pueden saltar esas reglas de unidad de mercado por haberse recibido simplemente fondos europeos en términos de ayuda. Como regla general, el MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, solo va a financiar gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo. Dicho de otra manera, una empresa que tenga un proyecto de inversión, pues el pago de los trabajadores no es financiar el plan europea, la compra del suelo, del edificio tampoco, pero sí lo es si supone un proyecto de inversión o la parte de inversión de ese proyecto en términos de transformación digital o en términos de economía verde. Por tanto, todo lo que suene a economía 4.0, a la extensión del Internet de las cosas, al 3D o a todo lo que es el tema de la economía verde, el tratamiento de residuos, residuos cero, el tema del ahorro y la eficiencia energética, etcétera, etcétera, pues es absolutamente financiable. Y, por último, los proyectos deben estar centrados, como digo, en digitalización y economía sostenible. ¿Qué calendario tenemos ahora por delante? El 11 de febrero, hace unos días, se aprobó el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por el Consejo de la Unión Europea. Se prevé que entre en vigor el día 19 de febrero, tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Antes del 30 de abril, el Gobierno de España debe remitir a la Comisión Europea el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Dos meses después, por tanto, antes del 30 de junio, la Unión Europea tiene que proceder a su evaluación del plan y a la aprobación por parte del Consejo de los respectivos planes nacionales. Y dos meses después, el compromiso de la Comisión Europea de realizar el pago correspondiente a la primera prefinanciación. Antes de diciembre del año 2023, se habrá tenido que comprometer en términos de obligado el 100% de los recursos de este plan de recuperación y resiliencia. Y antes del año 2026, se tendrá que haber completado en términos de pago la ejecución de los proyectos. Por tanto, tenemos que estar hablando de proyectos ya muy maduros, porque tenemos a plenas tres años para proceder a su compromiso y estos tres años para proceder a su completa ejecución y a su pago. Y yo termino ya con esta última página. Si tuviéramos que dar desde aquí, desde la Junta de Castilla y León, algunos consejos a las empresas para cómo obtener el mayor provecho de estos fondos europeos, les daríamos básicamente cinco consejos. Primero, estar preparados. Es decir, es una buena idea ponernos a trabajar ya, desde ya, para obtener estos fondos con estas características que les he comentado, sin esperar necesariamente a la convocatoria por parte de las Administraciones o a la aprobación de ese Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación, porque luego tendremos poco tiempo para ejecutar estos proyectos y, por tanto, es muy importante que estos proyectos estén trabajando ya. Yo sé que muchas de las empresas están haciendo esfuerzos en esta dirección y les animo a los que lo han hecho ya que lo puedan hacer desde el momento presente. Tienen que ser o es conveniente que sean proyectos tractores con potencial de arrastre de la economía. Por tanto, se puntuará más aquellos proyectos que no solo sean individuales de una única empresa aislada en un sector productivo, sino aquellos que supongan un arrastre en la economía en sectores productivos que supongan crecimiento del conjunto de la economía o grandes empresas que atraen sobre sí el crecimiento de un conjunto de pymes vinculadas a proyectos de desarrollo empresarial. Proyectos en línea con los objetivos marcados con la Unión Europea, los que hemos descrito antes. Digitalización, economía verde, tienen que ser proyectos esenciales desde el punto de vista de la financiación. Proyectos transformadores e innovadores. No se trata solo de los proyectos de inversión ordinaria de las empresas, sino proyectos que supongan a ver la transformación del tejido productivo, una innovación, un cambio disruptivo. La pandemia nos ha situado también ante un cambio radical a la aceleración de ese cambio. Cambios que se han producido los próximos diez años se han adelantado en el momento presente y, por tanto, el poder avanzar ahora a esa transformación es la ocasión de disponer con estos fondos de la nueva generación. Y, por último, proyectos maduros, porque el plazo, como digo, de compromiso es antes del 31 de diciembre del año 2023. Por tanto, esos proyectos que simplemente se van a desarrollar al hilo o al calor de que existan estos fondos sin que exista una idea previa de la empresa de desarrollarlos, pues, lógicamente, pueden estar comprometidos en el tiempo ante situación de difícil ejecución. Es mucho mejor ir a esos proyectos donde siempre la empresa los ha valorado, los ha meditado, en alguno caso los ha pensado, pero no tenía financiación o momento para ellos. Pues, la respuesta es que ahora es la financiación y este es el momento y, por tanto, es la ocasión de aprovechar estos fondos. No están ustedes solos. Aquí estamos desde la Junta para impulsar, para apoyar, para animar y hemos creado todo el mecanismo de información y participación para ello. No les podemos sustituir. Las inversiones de las empresas son inversiones empresariales y las decisiones empresariales les corresponden a ustedes, pero sí les animamos a informarse y a participar. Hemos creado una página web, que es la que tienen ustedes aquí con toda esta información, y una oficina con correo electrónico, que es la que tienen ustedes en esta hoja, para que ustedes puedan pedir cualquier información. Estamos a su disposición para animarles y participarles. El que lleguen muchos fondos a las empresas de Castilla y León tiene que ver con la calidad de esos proyectos y, por tanto, desde aquí les animo a trabajar para aprovechar estos fondos, para obtener estos proyectos. Nosotros desde aquí les apoyaremos y, naturalmente, las convocatorias de la Junta de Castilla y León que desarrollemos con cargo a estos fondos vinculados a empresas irán con esta orientación básica. No serán los únicos fondos que lleguen a Castilla y León, porque habrán fondos de gestión directas para otro tipo de actividades distintas de las empresariales, pero estos son muy importantes, porque la transformación de Castilla y León pasa por la transformación de las empresas. Tenemos en Castilla y León algunas oportunidades, un buen tejido productivo, tejido diversificado, excelentes profesionales, lo podemos aprovechar. Ahora tenemos los fondos y esta es la ocasión. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Y gracias también, presidente. Vamos allá con las preguntas, que hay muchas y voy a hacer un esfuerzo de síntesis por intentar agruparlas todas ellas. Vamos a hacerlo por sectores. Yo creo que puede ser lo más interesante. Ahora mismo estamos más de 500 empresas conectadas en esta sesión. Están preguntando mucho, presidente, por si la Junta de Castilla y León va a poder canalizar y coordinar con el Gobierno de España y con Europa los fondos que hagan viable las nuevas inversiones. Por ejemplo, Iberdrola dice en qué medida puede haber colaboración de las empresas eléctricas con la Administración para facilitar la gestión de estos fondos. Y una empresa de Villadangos, que se llama Laten Aluminio, que es un proyecto de economía circular del aluminio para el medio rural, pregunta sobre las tasas de cofinanciación público-privadas y sobre las competencias que tendrá la Junta para atribuir medios financieros. No sé si es todavía demasiado pronto para hablar de porcentajes de cofinanciación, pero tanto en el ámbito energético como en el ámbito que está planteando de una industria transformadora, como el proyecto que presentaba Laten, son dos iniciativas que encajan perfectamente en lo que planteaba los objetivos de la Unión Europea, de apostar por las energías renovables, de apostar por proyectos transformadores, de apostar por proyectos que generen una capacidad atractora. Lo que sí puedo decir, la Junta de Castilla y León estamos haciendo todos los esfuerzos, no solo lo que se puede ver a través de los medios de comunicación, sino también a nivel interno, haciendo contactos con otras comunidades autónomas en distintos proyectos. Los proyectos también tienen que ser no solo de una comunidad autónoma, sino cuanto más enraizados estén con otras comunidades autónomas, que sean proyectos de país, mucho mejor. Por tanto, que tengan claro, la Junta de Castilla y León está haciendo sus deberes de manera interna. Yo creo que la explicación no voy a incitar a que nos explique otra vez lo mismo el consejero, pero nuestro trabajo está siendo eficaz, muchas veces de manera más discreta. Y vamos a hacer también, vamos a poner toda la carne política en el asador para conseguir el mayor número de fondos europeos. Ahí es imprescindible también esa colaboración de los proyectos, esa colaboración público-privada y, desde luego, bueno, algunas de las cuestiones que se han, las dos cuestiones que han planteado son, desde luego, muy interesantes y estaremos ahí colaborando con ellos. Hay mucho recorrido. Ayer veíamos como, por ejemplo, una empresa que en Castilla y León tiene un carácter tractor muy importante, como Renault reanudaba su firma del convenio colectivo, que se cerró justamente ayer, y que efectivamente eso puede ser una tranquilidad en un momento de dificultades como las que previsiblemente tengamos después de la pandemia. Sí, la verdad es que es una grandísima noticia. Yo creo que todos nos felicitamos, independientemente de cuál sea el sector en el que trabajemos, pero que en el ámbito de la negociación colectiva en Renault se haya llegado a un acuerdo, como digo, es una grandísima noticia. El sector de automoción es un proyecto de comunidad, es un proyecto de país, eso es algo que es evidente. Y, desde luego, la Junta de Castilla y León vamos a apostar claramente por convertir a nuestra comunidad autónoma en un referente de la movilidad sostenible, tanto en España como en Europa. Creo que es importante reiterar algo que ya he dicho en otras ocasiones. Desde la Junta de Castilla y León volvemos a renovar nuestro apoyo a Renault para que los nuevos planes industriales sigan generando empleo en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. Compartimos un objetivo común. Por un lado, lograr nuevas producciones, en segundo lugar, reforzar la competitividad y, en tercer lugar, el incremento, el aumento de empleo en las plantas de nuestra comunidad autónoma. Y, desde luego, este acuerdo es un paso, un elemento fundamental y vital. Por tanto, nos tenemos que alegrar todos de ello. Hay muchas preguntas de un sector importantísimo, como es el de las pymes y las micropymes, que están también inquietas por saber en qué modo pueden participar, de qué manera estos planes les pueden llegar a beneficiar. Y, en concreto, preguntan, ¿las ayudas del mecanismo de recuperación y resiliencia vendrán en forma de ayudas a fondo perdido y de carácter financiero o no? Pues, por contestar yo, inicialmente el mecanismo de recuperación y resiliencia de esos 140.000 millones de euros se distribuye en dos grandes bloques. La mitad, aproximadamente, van a ser ayudas directas no reembolsables y esto va a llegar también a las empresas. Y la otra mitad va a ser correspondiente a financiación, a créditos reembolsables, lo que en la terminología europea son los grants y los loans, ¿no? A partir de ahí, el total de los fondos en forma de préstamos va a alcanzar como máximo el 6,7% del PIB de cada uno de los Estados miembros. Y, por tanto, esta es una cantidad relevante. Es verdad que el Gobierno de España tiene que acceder a la petición de estos fondos y que, inicialmente, primero vienen las subvenciones y luego vienen las ayudas financieras. Se estima que estos tres primeros años hay una concentración básica en torno a las subvenciones y los tres siguientes en términos de ayudas financieras. Ambos pueden llegar a las empresas. Lo importante es que tengamos buenos proyectos de inversión en torno a eso aquí descrito. Hemos visto antes proyectos productivos muy relevantes que tienen que ver con estas iniciativas. Algunos de estos fondos pueden llegar a las pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando, lógicamente, estemos hablando de proyectos transformadores y vinculados con los objetivos básicos en los que se plantea o en los que se centra este mecanismo de recuperación y resiliencia. También están preguntando mucho del medio rural, que es muy significativo en nuestra comunidad también. Y, en concreto, quiero seleccionar una pregunta respecto de si se va a dar protagonismo a la gestión de estos recursos a los agentes de los territorios rurales, que son, dice nuestro interlocutor, cuyo nombre no tengo aquí, que son los que verdaderamente conocen sus carencias y sus necesidades. El medio rural, presidente. El medio rural es fundamental. Se lo explicamos a la presidenta de la Comisión Europea. Cuando tuvimos una reunión con el presidente del Gobierno, todos los presidentes autonómicos, claro, ya venía una visión más urbana, pero es verdad que a referencias de algunas comunidades autónomas, especialmente la que le hice en representación de Castilla y León, le pusimos encima de la mesa la necesidad de vincular el mundo rural con la Unión Europea y no solo a través de la política agraria común, que puede ser a lo mejor la más habitual. Europa no se entendería, o mejor dicho, el sector agroalimentario, agrario, el sector primario no se entendería sin la política agraria común, por tanto, sin Europa. Pero es imprescindible darle una dimensión rural, una dimensión de apuesta por el reto demográfico. Queremos saber qué crecimiento económico queremos en Europa y en España, apostar por el interior, apostar por el mundo rural. Que la transformación digital no sea solo proyectos digitales en las grandes ciudades, sino que consista también en poder llegar, llevar las nuevas tecnologías a cualquier rincón donde haya una empresa, donde haya una oportunidad, donde se pueda desarrollar un proyecto. O el tema medioambiental no solo es la circulación sostenible en las grandes ciudades, sino también apostar por el agua en el mundo rural o apostar por los planes forestales, que nos parece un modo de riqueza sostenible fundamental. Yo creo que ahí, desde luego, mi opinión, se tiene que contar con todo el mundo y, especialmente, el reto demográfico. El mundo rural tiene que impregnar, sin duda alguna, estas políticas de la Unión Europea. Yo creo que tomó buena nota la presidenta de la Comisión Europea porque en su segunda intervención empezó a citar claramente esta preocupación que tenemos en varias comunidades autónomas de distinto color político en nuestro país. Estoy hablando, a lo mejor, de Castilla y León y Galicia, pero también estoy hablando también de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Asturias o de Extremadura. Tengo muchas preguntas de carácter genérico, pero quiero aprovechar también, porque hay otras muchas de carácter un poco más específico y aprovechando la oportunidad que tienen en este momento nuestros empresarios de hablar con ustedes dos. Hay una pregunta en concreto, consejero de Tubitec, una empresa del Bierzo, que se dedica a la transformación del vidrio, que pregunta si Iberaval va a hacer lo que el ICO y va a aumentar el plazo de carencia y el plazo de recobro en los préstamos formalizados en marzo del 19. Bueno, nosotros lo que hicimos ya desde el momento es ver que esta crisis a la que nos enfrentábamos no era una crisis solo de un año. El ICO inicialmente planteó unos créditos a un año que ahora se ven insuficientes. Claro, hace un año que comenzó los peores efectos de la pandemia, si hoy las empresas que acudieron a estos créditos ICO tuvieran que comenzar a devolver los créditos, no están en condiciones de hacerlo muchos de ellos porque llevamos un año sin apenas ingresos. Por eso, desde el diseño inicial de estos fondos por parte de Iberaval siempre planteamos un ejercicio más amplio y los que tenemos hoy con carácter general son de dos años de carencia y que nos está permitiendo, por tanto, abordar una perspectiva con un periodo más largo y, por tanto, el periodo básico del que se habla para la recuperación. Alguien que pida hoy un crédito de Iberaval, estamos en febrero del año 2021, no tendrá que realizar pagos hasta febrero del año 2023, donde esperamos estar en crecimiento económico. Hay una apuesta muy clara desde Iberaval, pues, el tipo de proyectos que están saliendo adelante. Y completando un poco la información de la pregunta anterior, cómo va a ser la participación del mundo rural, el mecanismo de participación que hemos descrito da un papel al mundo rural a través de varios órganos. El Consejo Agrario y el Consejo del Cooperativismo Agrario, pues, tiene un papel muy activo. El Consejo de Políticas Demográficas, porque entendemos que un destino fundamental de estos fondos tiene que ver con el reto demográfico. Y en esa misma dirección nos hemos planteado la participación de las corporaciones locales para que estos fondos lleguen de forma capilarizada a todo el territorio. Como bien ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, en el documento estratégico le hemos dado un papel fundamental a este mundo rural. Y, por tanto, nos gustaría que estos fondos nos permitieran, por ejemplo, extender todo el Internet a todo el territorio. Y, por tanto, que la política de desarrollo rural, que ahora tiene una ocasión con motivo de la pandemia, porque se ha puesto, lógicamente, algunas de las ventajas que se pueden plantear, vean en el impulso de estos fondos la ocasión de sacar adelante estos proyectos e iniciativas que teníamos pendientes. Le recuerdo a todos ustedes, por si se incorporan en este momento a esta sesión, que tienen la oportunidad de preguntarle tanto al presidente de la Junta como al consejero de Economía y Hacienda, la palabra PERTE. Yo creo que se va a poner ya de moda, como se pusieron otras muchas de moda. Y hay mucho interés, por ejemplo, desde Burgos. Nicolás Correa está preguntando. Nos gustaría saber si existe alguna posibilidad de presentar proyectos a las bibliotecas de proyectos para su estudio y posterior presentación a los fondos, consejero. Pues sí, estamos abiertos. Nos lo pueden entregar, nos pueden llamar al Departamento de Economía y, por tanto, a entregarlo por esta vía o bien a través de la conexión que les hemos comunicado del correo electrónico. Esta biblioteca de proyectos hoy la tenemos plenamente abierta, pero, como les digo, estar en la biblioteca no es una garantía de obtener recursos y no estar no es una garantía de estar excluido. Pero sí que es una evidencia que aquellas empresas que han ido trabajando para estar en esta biblioteca han ido madurando ese proyecto, lo han ido definiendo y, lógicamente, proyectos indefinidos y proyectos muy maduros tienen una oportunidad muy buena para luego tener la financiación, porque luego es evidente que los plazos son relativamente cortos. Como he dicho, la idea es presentar ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia por parte del Gobierno. Tiene que estar en Europa antes del 30 de abril. Europa tiene que dar respuesta a una decisión del Consejo Europeo antes del 30 de junio para aprobar esos planes nacionales de recuperación y resiliencia y será durante la segunda parte de este año cuando comiencen las convocatorias y tendremos ya apenas dos meses, dos años y medio para su ejecución. Esto quiere decir que, lógicamente, aquellos proyectos que no llevemos pensados, maduros, trabajados, pues vamos a tener dificultades de ejecutarlos a tiempo y, por tanto, todos aquellos que han hecho un esfuerzo para plantear su proyecto para la iniciativa de esta biblioteca de proyectos, pues tienen un punto de partida esencial para presentar los mismos. Lógicamente, cuando se haga la convocatoria no va a ser exigible estar en la biblioteca, pero, lógicamente, todos aquellos que han hecho el esfuerzo de trabajar y de madurar y de preparar su proyecto, pues tienen una ventaja en términos temporales sobre aquellos que se ponen a trabajar en el momento en que la convocatoria se realiza en un contexto de plazos muy reducidos. Vamos ahora a un momento muy importante de esta sesión, que es el sector turístico, fundamental para nuestra comunidad también. Luego hablaremos del agroalimentario. Lo voy a abordar en una doble faceta. Por un lado, quisiera pedir al presidente que tuviera una palabra para este sector que está siendo especialmente afectado ya por segundo año consecutivo en esta pandemia. Y luego, al consejero, hay varias preguntas que dicen cómo puede el sector turístico participar en los… Presidente. Sí, yo lo que quiero es trasladar mi apoyo, mi cariño y no el mío, solo el de la Junta de Castilla y León a este sector tan golpeado como es evidente, público y notorio por la pandemia. El sector turístico es fundamental en nuestra economía. Es un sector que genera muchos puestos de trabajo y que es un sector, desde luego, en el que tenemos que… en el que estamos apoyando y en el que estamos… y vamos a seguir apoyando, ¿no? Quiero insistir aquí en algo que considero importante. El Gobierno de España, al igual que otros gobiernos de otros países europeos, en fin, Italia, Alemania, Francia, por poner algunos ejemplos, tiene que hacer una apuesta por un proyecto de recuperación, rescate, reestructuración, la denominación que se considere conveniente. Y, por supuesto, ahí también las comunidades autónomas tenemos que apoyar, tenemos que arrimar el hombro. Creo que la labor de todos desde aquí es salir de esta situación de inseguridad sanitaria y desde esa seguridad sanitaria poder afrontar la recuperación económica. Y, desde luego, el sector turístico va a ser uno de los sectores más beneficiados de esa normalización de cara al futuro. ¿Las ayudas cómo se pueden beneficiar? Bueno, cuando hablamos de las muy pequeñas empresas, a veces son autónomos, del sector de la hostelería, de los bares, los restaurantes, nosotros lo que estamos tratando es de fortalecer estas ayudas directas que ya hemos convocado con la presencia de estos fondos europeos. Y, por tanto, que estas ayudas directas en un contexto tan difícil también para la propia comunidad autónoma, porque tenemos que hacer un esfuerzo muy especial en el tema sanitario, en el tema de los servicios sociales, lo podamos llegar en mayores recursos o en mayores capacidades de financiación de las que hubiéramos podido hacer frente solo con nuestra propia singularidad como comunidad. Y, por eso, en concreto, uno de estos fondos, no el MRR, pero sí el REACT, en una parte lo queremos destinar a financiar estos proyectos, iniciativas de convocatorias ya realizadas. A partir de ahí, el mecanismo de recuperación y resiliencia puede incorporar plenamente iniciativas de proyectos del sector turístico. Es verdad que el plan nacional que se ha presentado y que está disponible en la página web del Ministerio, también lo hemos colgado en el de la Junta de Castilla y León, cuando habla del turismo, hace una especial referencia a las islas y, en este caso, al turismo en Canarias y en Baleares. Nosotros pensamos que hay una oportunidad ahora para el turismo de interior. Precisamente como consecuencia de la pandemia, pues tenemos la ocasión de fortalecer esta oferta de turismo de interior, que no era la tradicional de España ni la más relevante, pero, lógicamente, en este contexto, pues lo que es el tradicional turismo de sol y playa es el que más puede sufrir y nosotros tenemos que fortalecer, pensando en el futuro, esas actividades. Sin lugar a dudas, aquellos proyectos turísticos que estén vinculados a todo lo que es la economía verde, a todo lo que es la digitalización, pueden tener un papel en términos de financiación. Y ahí, pues, hay un campo muy amplio del cual nuestra comunidad puede tener una oferta muy relevante y hay que animar a que todos ellos se presenten. Y esto no quita, en modo alguno, lógicamente, a esas líneas que nosotros tenemos, pues, para a veces los pequeños autónomos, empresas con muy pocos trabajadores, que, lógicamente, vamos a poder fortalecer en la medida en que añadamos a nuestras propias capacidades las capacidades de algunos de nuestros fondos europeos. Preguntas muy interesantes, todas las llegan, y sugestivas, sugerentes. Por ejemplo, una que llega desde el Ayuntamiento de Medina del Campo, que pregunta si los proyectos estratégicos que estén consensuados con los agentes socioeconómicos, proyectos de equipamientos tecnológicos y sostenibles, podrían incluirse por parte del Ayuntamiento en la biblioteca de proyectos. Pues sí, nosotros estamos abiertos y nos lo remiten nos va a llegar. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo pueden los ayuntamientos obtener financiación europea? Van a tener un papel muy activo. Nosotros pedimos, cuando se constituyó la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos, la presencia activa de la Federación Nacional de Municipios y Provincias. De hecho, yo mismo tuve la ocasión, por carta, de pedirle a la ministra que lo incluyeran y lo incluyeran con voz y con voto, porque creemos que estos fondos tienen que llegar al mundo rural y tienen que llegar a los ayuntamientos. Tienen un papel muy activo en temas de digitalización, todo lo que tiene que ver digitalización urbana, pero también en términos de economía verde. Ahí está, pues, el ciclo del agua, el abastecimiento, tratamiento de residuos, etcétera, 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 hasta simplemente la movilidad sostenible. Nosotros, por eso, les queremos dar este papel a través de la comisión específica que hemos constituido de fondos. Yo mismo he tenido la ocasión de reunirnos ya en dos ocasiones con la Federación Regional de Municipios y Provincias con el tema exclusivo de estos fondos de la nueva generación. Y, a partir de ahí, en algunas iniciativas que ya hemos presentado, hemos querido contar precisamente con las corporaciones locales. Una de las primeras que hemos presentado son las que tienen que ver con el ámbito de los servicios sociales y ahí hemos reservado, dentro de la cuota que nos corresponde como Comunidad Autónoma de Castilla y León, como Junta de Castilla y León, un 20% para las corporaciones locales. Y esto no quita, en modo alguno, la participación directa que llegue desde los fondos a las corporaciones locales. En el pasado hemos vivido, pues, los programas operativos locales y algún otro tipo de fondos europeos. Esto podría existir en este momento y yo estoy convencido que hay mucho papel que jugar. Si nos envían esos proyectos, los vamos a tener en cuenta y, en la medida que esos proyectos necesiten algún apoyo de la Junta de Castilla y León, pues, estamos aquí dispuestos o bien para remitirlos ahí donde sean o bien para reclamar que estos fondos también lleguen a las corporaciones locales, de los cuales nos podríamos beneficiar de forma muy importante. La nuestra es una Comunidad Autónoma es esencialmente municipalista. Cuanto más fondos lleguen al medio rural, más hay en ese sentido. Hay abierta, quiero recordar aquí, dos manifestaciones de interés, una abierta esta misma semana, otra a cabo el plazo, pero, como digo, no es imprescindible haberse presentado que tienen mucho que ver con este ámbito local. Uno es el que tiene que ver con manifestación de interés del reto demográfico y eso va para municipios de menos de 5.000 habitantes y otro es el que tiene que ver, el de esta semana, con la economía sostenible, con la movilidad sostenible, que es para municipios de más de 50.000 habitantes. Por tanto, ahí ya se pueden ir presentando estos pertes. Este es un plan, presidente, que afecta a varias administraciones y hay varias preguntas que hacen alusión justamente a eso y, en concreto, por una en particular que llega desde Palencia. Dice que los fondos repartidos hasta ahora no se han distribuido en igualdad de condiciones. ¿Estos nuevos fondos tendrán en cuenta a todos los sectores por igual? Y pregunta mucho sobre la proporcionalidad entre administraciones a la hora de asignar los recursos. Bueno, se ha sido uno de los grandes caballos de batalla y está siendo uno de los grandes caballos de batalla. Sí que es verdad que hubo, pues me parece que fue en el mes de septiembre, octubre, una reunión de la Conferencia de Asuntos Europeos de carácter informativo, de carácter explicativo, pero lo que le hemos pedido al Gobierno de España es que haya criterios objetivos y claros a la hora de tomar las decisiones, o bien por territorios o bien por objetivos. No puede ser que se reciban una cantidad de dinero de fondos europeos y que sea el Gobierno de España el que lo reparta en función de sus intereses. Tiene que haber unos criterios claros. Se han planteado distintas fórmulas, pues desde un alto comisionado, una agencia para la gestión de todos estos fondos, en fin, la fórmula, quiero decir, el mecanismo puede ser variado, pero lo que sí consideramos que es fundamental y ahí es necesario que haya un consenso mayoritario, no solo de las administraciones, sino también un consenso lo más amplio posible dentro del Parlamento de nuestro país a la hora de tomar las decisiones y cuáles son los proyectos y cuál es el reparto que se debe hacer entre los distintos territorios de nuestra comunidad. Yo vuelvo a insistir, creo que es una oportunidad para que todos afrontemos el futuro, teniendo claro que queremos un modelo de desarrollo en Europa y en España que mire hacia el interior, que mire hacia el interior de nuestro país, que mire hacia el interior de nuestra comunidad autónoma y, en especial, el mundo rural. Se abren muchísimas oportunidades, lo hemos dicho a lo largo de nuestra intervención, con los efectos de la pandemia que estamos sufriendo, pero sin duda esas oportunidades de ver que en el mundo rural no solo tenemos grandes servicios públicos, sino que si somos capaces de apostar por esa transformación digital y esa economía verde, se abren muchísimas oportunidades. Que se pueda desarrollar un proyecto de vida en el mundo rural y hacer un teletrabajo con una empresa que esté en otra localidad o en otro, en otra provincia incluso, o incluso en otra comunidad autónoma, a nosotros se nos abre una puerta no solo para el desarrollo económico, sino también para abrir las manos a todas aquellas personas que quieran vivir, que quieran venir a vivir a nuestra comunidad autónoma. Muy bien, son las doce, se me amontaron las preguntas, vamos muy rápido para llegar a tiempo, que nos faltan ya muy poquitos minutos. A ver, sector agroalimentario, vital también para nuestra comunidad. Atención a todas las empresas que nos acompañan esta mañana, porque llevan algunas preguntas. Por ejemplo, alguien nos dice que en este momento no hay convocatorias en el ámbito agroalimentario para la digitalización y la transformación digital. ¿Cuándo se espera que puedan ponerse en marcha y si permitirán el apoyo a proyectos que se han iniciado con anterioridad? Bueno, a esta pregunta. Primero, los fondos FEADER van a ser relevantes también en este periodo. Hemos hablado de estos fondos de nueva generación, pero los fondos tradicionales del marco financiero plurianual siguen existiendo, incluso se ven fortalecidos, como digo, con una cantidad adicional de desarrollo rural que van a llegar a estas iniciativas. Gran parte de las convocatorias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León son financiados con estos fondos FEADER y esto va a seguir siendo en el futuro. Por tanto, apoyo a las inversiones de las industrias agroalimentarias. Aquí surge la oportunidad adicional de los PERTES. Son bastantes las empresas agroalimentarias de Castilla y León que han presentado ya iniciativas dentro de esta biblioteca de proyectos, dentro de los PERTES, a la solicitud de manifestaciones de interés. Hay una incluso específica de carácter industrial, donde ya hay proyectos dentro de este margen de los más de 40.000 millones de euros. Y la explicación del efecto arrastre aquí es muy sencillo, quizá más que en ningún sector productivo, porque cualquier empresa agroalimentaria tiene un efecto arrastre muy directo sobre el conjunto de la economía, porque está consumiendo materias primas, muchas de ellas producidas en el territorio de nuestra comunidad autónoma. Acá hay un papel esencial. Lógicamente, habrá convocatorias específicas con estos fondos de la nueva generación y todas las empresas que tengan un proyecto digital o vinculado a la transformación en materia de economía sostenible de su propio negocio, de su propia actividad, pues van a tener la posibilidad de llegar a estos planes específicos dentro de las manifestaciones de interés. ¿Qué quiero decir con ello? Que lo importante ahora, como hemos dicho, es que estas empresas se vayan ya preparando y definiendo sus proyectos, que vayan ubicando por la vía de los fondos tradicionales sus iniciativas de inversión ordinaria y que vayan buscando este cauce para todo lo que tiene que ver la transformación digital y verde en torno a estos fondos que van a salir. Todavía no hay ninguna convocatoria puesta en marcha con cargo a los fondos Next Generation. Como he dicho, antes del 30 de junio no está previsto la aprobación del plan nacional por parte de la Unión Europea y será a partir de entonces cuando se realicen las convocatorias oportunas. Tampoco sabemos a día de hoy, como os he dicho, ni el porcentaje de cofinanciación, aunque sí va a haber cofinanciación, ni si estos fondos van a ser gestionados directamente desde convocatorias de ámbito nacional o desde convocatoria de ámbito autonómico. Seguramente lo que sean las más grandes empresas es casi seguro que sea de ámbito nacional y la participación de las comunidades autónomas podría ser en el ámbito de las pymes o micropymes. Se me ocurre a mí, consejero, que muchas de las empresas que participan en el sector agroalimentario son empresas pequeñas y para ellas esto supone una dificultad adicional, incluida también la tramitación. A veces hay mucho papeleo. ¿Tiene usted intención de simplificar las tramitaciones administrativas para este caso concreto, de tal modo que el papeleo no sea un problema añadido a los ya muchos problemas que pueden tener las empresas en este momento? Estaba pensando que precisamente muchas de estas empresas agroalimentarias, las más pequeñas, tienen su ubicación en municipios de menos de 5.000 habitantes y, por tanto, más allá de presentar un parte a alguna de las manifestaciones de interés que hemos descrito, como ven ustedes, una de ellas específicamente era para municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto no es solo para esos ayuntamientos, es para inversiones en esos municipios y muchas de ellas de ámbito local se realizan precisamente allí. Y luego la simplificación administrativa es una línea transversal de la Junta de Castilla y León. Precisamente el presidente de la Junta instó a que durante este mandato avanzáramos en esa dirección y a mitad del año pasado, aproximadamente en desarrollo de este acuerdo parlamentario que hicimos, pues se planteó por la Junta de Castilla y León una normativa específica de simplificación administrativa para rebajar los trámites y para trabajar los proyectos. Nosotros en el trámite parlamentario del presupuesto que hemos aprobado la semana pasada hemos incluido también alguna enmienda a ese presupuesto en donde se contempla que toda la gestión de los fondos europeos va a verse facilitada con algún trámite administrativo reduciendo tiempos o reduciendo trámites innecesarios porque lógicamente somos muy conscientes de la necesidad de que esto se haga más urgente que en otras ocasiones y por tanto sí que hay esta necesidad y yo creo que en el ámbito nacional están pensando en algo parecido, en flexibilizar al menos para la gestión de los fondos europeos algunos de los requisitos generales que se utilizan en la gestión de recursos públicos. Fíjense la riqueza del tejido empresarial, están preguntando por ejemplo cómo puede esto beneficiar al sector educativo con su digitalización, están preguntando cómo puede beneficiar también al sector forestal que es un sector muy importante. Presidente Pedro Palombo que es el presidente de la Cámara de Comercio de Segovia insiste mucho en la necesidad de ayudar a la industria agroalimentaria, incluso pide que la Junta también sea proactiva aparte de estos fondos de carácter europeo. Sí, por supuesto. Creo que la apuesta que hemos hecho durante la pandemia con el sector primario pero también con la industria agroalimentaria, hemos sacado la convocatoria más importante el año pasado de apoyo al sector agroalimentario y desde luego queremos seguir apostando por un sector que es vital, fundamental, trascendental para nuestra comunidad autónoma. Es verdad que ahora, bueno, sabe todo el mundo, el consejero de Agricultura y Ganadería está en la UCI por COVID al que le deseamos no solo su pronta recuperación sino que le esperamos con los brazos abiertos. Pero insistir en nuestro compromiso que hemos mantenido en estos dos años que llevamos básicamente de gobierno en la Junta de Castilla y León, un compromiso con la industria agroalimentaria y lo pusimos de manifiesto el año pasado con una convocatoria, me parece que eran 57 millones de euros los que destinamos a la industria agroalimentaria. Nuestro compromiso para este año y para los próximos años es de seguir apoyando a la industria agroalimentaria en todos los tramos, a las grandes, a las medianas y a las pequeñas, porque es fundamental el apoyo a todo el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, al propio presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, con el que tengo la oportunidad de hablar con bastante habitabilidad, por supuesto, también en esa línea estamos a su disposición. Vamos a pedir… Gracias, señor Ignacio. Perdona, dos sectores productivos específicos. El sector forestal tiene un PERTE específico dirigido a esa dirección que se ha presentado en colaboración por el impulso, en este caso, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y está presentado a esas manifestaciones de interés. Y no hace mucho, creo que fue la semana pasada, tuvimos la ocasión de tener una videoconferencia, creo que había cerca de 200 participantes, exclusiva para el sector forestal de Castilla y León. Ahí estaba el consejero de Fomento y Medio Ambiente, estaba también la consejera del Empleo e Industria, yo mismo, y tuvimos la ocasión de hacer una reunión específica con ese sector productivo. Y citamos luego el sector de la educación. Evidentemente, parte de los fondos educativos van a tener que ver con esta dirección, precisamente con todo lo que tiene que ver con la reforma y modernización de nuestros propios edificios, donde se presta la educación en los términos de la economía verde, pero también con la digitalización. Y, por tanto, esto va a llegar a muchas empresas que presten digitalización en el territorio y que, sin duda, en todo lo que tiene que ver con las escuelas conectadas, hay un papel muy activo de esos fondos europeos. Añada otro… Bueno, añado yo desde aquí también la invitación al señor Carrero para que se recupere cuanto antes, que toda ayuda es poca para gestionar estas ayudas, además de un departamento, da la relevancia del de agricultura y mucho ánimo. Y les decía yo que hay otro sector que ponen a colación también aquí, en este momento, que es el sector patrimonial. En concreto, ayudas para la recuperación del patrimonio y la recuperación patrimonial de nuestra comunidad. Muy necesario, las iglesias, los monasterios, etcétera. Pues ahí se están celebrando las conferencias sectoriales en este momento para repartir los fondos entre el Estado y las comunidades autónomas. Todavía en el ámbito del patrimonio histórico no se ha realizado esta conferencia. No sabemos qué parte de estos recursos van a quedar a nivel nacional, porque es verdad que a nivel nacional hay algunas competencias en materia de cultura y qué parte van a llegar a las comunidades autónomas, pero evidentemente hay proyectos de digitalización muy relevantes en el ámbito del patrimonio que están sobre la mesa y que podrían ser financiados. Pero yo a día de hoy no me atrevo a decir qué parte de estos recursos en el ámbito del Ministerio de Cultura se va a distribuir entre el Estado y las comunidades autónomas. Con carácter general, la mayor participación de las comunidades autónomas va a ser en aquellos ámbitos competenciales donde la competencia sea autonómica. Es evidente esto en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en el medio ambiente. Y es muy difícil, lógicamente, en otros sectores de actividad, como pueda ser por las inversiones de modernización y digitalización de la justicia. El tema del patrimonio cultural está en un ámbito intermedio y, por tanto, vamos a esperar que una parte de estos fondos llegue a las comunidades autónomas. Y si no llegan a las comunidades autónomas, que desde el Gobierno se tenga la sensibilidad para que se aborden esos proyectos de interés local y de interés digitalización en el sector del patrimonio histórico. Me están diciendo que tenemos que terminar ya, así que ahora viene el momento difícil, que es escoger la última pregunta y pedirles una última valoración. La última va a ser en línea con lo que viene siendo toda esta sesión. Viene desde el clúster de la salud y se interesan también por si van a haber canales que favorezcan, que incentiven la colaboración público-privada. Es en lo que están las empresas insistiendo mucho en la necesidad de sentirse codo a codo con las Administraciones para poder sacar adelante sus actividades en este momento. Estos canales, le pregunto, presidente, y ya para terminar, ¿cuál sería la esperanza que tienen ustedes puesta en este mecanismo tan ingente de financiación y un poco cuál es la valoración final de este momento económico? Bueno, entonces ya el clúster y acaba el presidente ya cerrando la intervención. Tenemos 10 clústeres en Castilla y León. Los 10 están en este grupo de participación específico que hemos creado en materia tecnológica y científica y, por tanto, queremos contar con ellos de forma efectiva. Y, además, en el ámbito de la salud específicamente hemos considerado ese Consejo Regional de Salud con un papel activo. Una parte de estos fondos van a llegar al sector sanitario. Casi todo lo que llegue a sanidad hay que entender que en una gran parte va a gestionarse por las comunidades autónomas que tenemos competencia sanitaria y esto lo que va a suponer es la modernización de nuestro sistema sanitario, tecnología, digitalización, telemedicina, nuevos medios diagnósticos y ahí, lógicamente, la participación de los proveedores del clúster va a ser esencial y, por tanto, ahí sí que es verdad que estoy convencido que la Consejería de Sanidad tiene la mano tendida con el clúster, con las personas que están trabajando precisamente en ese proyecto de modernización, digitalización de la sanidad de Castilla y León. Bueno, yo mis últimas palabras tienen que ser para trasladar un mensaje de esperanza. Creo que nuestra apuesta por las vacunas es imprescindible. Nuestra apuesta también por la prevención y por la anticipación a la hora de tomar medidas están dando sus resultados, no solo por lo que ya he mencionado al inicio de mi intervención, sino por esa apuesta decidida que estamos haciendo por la política de antígenos, que nos permite anticiparnos a la hora de identificar los casos positivos. Estamos multiplicando por dos la segunda comunidad autónoma en número de antígenos, multiplicando por tres el número de la media de pruebas diagnósticas que se hacen en nuestro país. Eso pone bien a las claras nuestra apuesta clara y decidida por la prevención y por la anticipación, pero también por los cribados masivos de la mano de las cámaras de comercio, de la COE, de la mano de las empresas en los polígonos industriales donde hay grandes concentraciones, de los cribados masivos en los municipios. Yo creo que esto pone bien a las claras nuestro compromiso con esa prevención. Y, por supuesto, la apuesta final, mandar ese mensaje de esperanza que desde la seguridad sanitaria tendremos, desde luego, la oportunidad de una recuperación económica y de empleo lo antes posible. Creo que, a pesar de este mensaje de esperanza, tengo que decir que no podemos bajar la guardia. Todavía queda tiempo para conseguir esa inmunidad de grupo, esa inmunidad en nuestra sociedad y en nuestro país y lo queremos conseguir lo antes posible. Ahí lo que tenemos que pedir al Gobierno de España es que se nos suministre con la mayor agilidad posible las vacunas y, además, que se nos dé las certidumbres necesarias para poder vacunar de la manera más rápida. Como conclusión, hay una puerta abierta a la esperanza en las vacunas. Sin duda, vamos a hacer nuestra apuesta y vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para conseguir ese objetivo y, desde la seguridad sanitaria, apostar por esa recuperación económica y de empleo, que es lo que queremos todos. Muy bien, presidente. Pues, muchas gracias, sobre todo gracias a las más de 500 empresas y entidades que nos han acompañado en esta hora y media. Agradecerles a ustedes también la transparencia de haber contestado a las preguntas y poder darme la oportunidad de coordinarlas. Y, en fin, casi como reflexión final, hemos hecho una cosa muy difícil, que es conseguir una vacuna en un año o menos. Ahora no va a ser fácil, pero lo conseguiremos, que es vaciar las UCIs y culminar la desescalada. Y luego lo más difícil, que es pagar la nómina. Así que vamos a por ello y mucha suerte en esta tarea. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana aquí y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias.